Hola, feliz 17 de febrero. Estamos aquí. Cuarto día de pijamada. Es tan frío que no nos deja. Es una situación, el aire, de mucha, mucha, mucha negligencia de algunas personas. Vivimos en una ciudad espacial y está prácticamente parada. Cuatro días sin luz. En algunas partes no tienen agua, ni teléfono, ni ningún servicio. Los hospitales algunos no tienen ni agua. Es una situación desesperante. Algo está pasando. No puede ser que esté sucediendo esto. Sí puede ser, pero no debió de haber sido. En el norte hay tormentas más severas de nieve. Aún en Dallas se enfrentan a la nieve todos los años y están pasando por una situación grave. Algo, algo está pasando y hay que investigarlo bien. No puede ser que estemos en esta situación tan, tan dura. No fue para tanto la tormenta de nieve. Hay que revisar bien qué está pasando. Aún no tenemos ni para cuándo regresar a trabajar. Las constantes se vienen y se van a la luz y han puesto en jaque la vida de mucha gente. No fue tan terrible la tormenta de nieve como para provocar toda esta situación. Estamos en un estado supuestamente de los más grandes, de los mejores estados y más fuertes de Estados Unidos. Para que una cosa así nos ponga en jaque. Quisiéramos pensar que fue la naturaleza o no fueron, o no fue ciertas personas las que nos, con sus pensamientos o por querer manipular ciertas cosas, nos han puesto así. Bueno, lo bueno de todo, gracias a Dios que aquí está el Sebi con nosotros y estamos disfrutando del Sebi aquí en casa. Ahí está la situación tan dura en Houston, que muchas personas tienen muchas dificultades en sus casas. Muchas gente se tienen, las tuberías están rotas, se rompieron muchas cosas y hay que ser solidarios con los demás. Vamos a ver qué podemos hacer por nuestros compañeros o amigos. Bueno, mañana 18 de agosto, 18 de febrero, cumpleaños, ¿quién cumpleaños? ¿El hombre de las nieves? No, cumpleaños el tío Adolfo. Vamos a contar para mañana un cuentecito para el tío Adolfo. Nos vemos luego. Bye. Adiós. Dí adiós, Sebi. Bye. Díles adiós a tus primos. Bye. 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 Gracias.